Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Para las que no me conozcáis, yo soy Raquel y este es Rachel19. Tengo por ahí la princesilla asomando un vídeo. Me dejan un momentillo que les quiero contar una cosa importante, ¿vale? Bueno, este no es un vídeo de maquillaje, ¿vale? Además, como ya me veis, traigo la cara lavadita, solo me he echado un poquito de crema hidratante. Ya sabéis que la que uso es la formato en textura gel de Stee Lauder. Se me acabó y tenía una de Mercadona y usé la de Mercadona, pero en el momento que pude volví a la de Stee Lauder y el contorno de ojos el mismo. Bueno, vengo a comentar, no sé si de la gente que me sigue y me ve, hay personal sanitario. Yo creo que sí, porque la mayoría de mis compañeras del sitio donde yo trabajaba antes están suscritas al canal. Yo quiero contar la impotencia que vivimos hace dos días, el domingo 20, en Córdoba. En Córdoba y no solo en Córdoba, porque fue en todas las sedes donde se hicieron exámenes de OPE en técnico, o en la categoría de técnico en radiodianóptico, un vídeo contándole a la gente que me ve lo que pasó el otro día con el examen. Yo, en la primera vez que me presentaba por la categoría de técnico en radiodianóptico, me presentaba por turno libre. Para que no lo sepáis, yo tengo mi plaza en el Hospital Virgen del Rocío como técnico de radioterapia. La conseguí en esta última OPE que hubo la de estabilización, era la tercera la que me presentaba. Las dos anteriores también estaban aprobadas, pero no con nota, todavía no tenía el tiempo suficiente trabajado, o no tenía los cursos suficientes. Y en esta última pues ya tenía el tiempo suficiente, tenía todos los cursos, y además tenía otra titulación, la de técnico de rayos, a la que yo me había sacado un poquito antes, ¿vale? Me la había sacado también porque creía que me podría venir bien para formarme en más campos y porque nunca se sabe si el día de mañana, como por ejemplo ha sucedido en este caso. Es verdad que a mí la radioterapia me encanta, que me ha dado mucha pena dejar mi sitio de trabajo y a mis compañeras porque las considerábamos, las consideraba, y yo creo que ellas a mí también aquello es como una gran familia, pero era... Me emociona... Me vais a perdonar y es que me emociono porque son 17 años trabajando en radioterapia. Me he traído muy buenas amistades. Siempre hemos tenido súper buen rollo, aunque luego cada una es de su padre y su madre, como en todos sitios, pero siempre hemos tenido muy buen rollo, un compañerismo a la gente nueva, la acogíamos como si la conociéramos de toda la vida. Pero esta era la única forma, por así decirlo, que... Y llámeme que estoy aquí llorando que está en casa porque está malilla. Desde que cogimos el COVID, lo cogió bronquitis, no ha remontado y ya le han tenido que meter antibióticos y corticoides porque su sistema no ha sido capaz de limpiar bien esa infección que se quedó ahí. Entonces la tengo en casa. Bueno, lo que os estaba contando. Era la única forma que yo tenía de acercarme a mi lugar de residencia y quitarme una hora y media de camino para allá, para Sevilla, porque como ya sabéis, yo soy de Córdoba y una hora y media de camino de vuelta para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo aunque tengo mi plaza en radioterapia y ese hueco está ahí, ese hueco no lo pierdo, si aquí se me acabara mi contrato yo volvería a mi sitio, pero decidí pues presentarme también a las oposiciones por técnicos de rayos, que es de lo que, por suerte, yo estoy en la bolsa de promoción interna. Me llamaron para ofrecerme un contrato de dos meses y dije, lo cojo, porque me habían llamado ya varias veces, para las que no lo sabéis muy bien, es que es difícil de entender, pero lo voy a explicar brevemente. Cuando tú tienes una plaza en el SAT de cualquier categoría y tienes además otra titulación, también sanitaria, de categoría igual o superior, tú puedes entrar en una bolsa, que es la bolsa de promoción interna, y te llaman para la otra categoría, poseyendo ya una plaza de antes. No inferior, tiene que ser o de igual categoría o superior. Entonces, yo ya tenía mi plaza de técnico de radioterapia, había estudiado técnico de rayos, y era la única forma de acercarme a casa por esa bolsa de promoción interna, porque de rayos sí que hay más trabajo aquí en Córdoba. Yo ahora estoy en Reina Sofía. Entonces, me habían llamado varias veces de otros pueblos cercanos, para un mes, para el mes de diciembre, el verano pasado me llamaron para darme los cuatro meses, y siempre lo había rechazado porque me daba el miedo a empezar otra vez de nuevo, un sitio nuevo, aquí estoy bien, tengo mi reducción, trabajo dos, tres días en semana con turno de 14 horas, porque tengo mi reducción, efectivamente, me lo estaba quitando de mi sueldo por cuidado de hijo, está muy cómoda, muy a gusto y tal, lo controla ya todo perfectamente, y hago un sitio nuevo, empezar de nuevo. Yo no había trabajado nunca como técnico de rayos, solamente las prácticas, cuando las hice hace seis años, y en las prácticas hay veces que te dejan hacer más, y hay veces que solo cambias sábana y limpias la camilla. Y es que es así, es que es así, porque también entiendo que hay veces que no les da tiempo a enseñarte lo suficiente, porque hay tanto ritmo de trabajo que no se pueden parar a explicarte. Entonces, bueno, pero por lo menos tenía las prácticas, venía de otra categoría, de técnico, donde también trabajamos con TAC, aunque los protocolos sean diferentes, pero tenía ahí unas poquitas nociones básicas, así que ya estaba en Me Llamaron, me dieron dos meses y lo acepté. Dije, mira, me lanzo, son dos meses, estoy en mi casa, y cuando acaben estos dos meses, pues quién sabe si no me vuelven a llamar, porque si me llaman es porque estoy en una puntuación que estoy bien, ¿no? Que me corresponde, vamos a ver, que si me llaman es porque me corresponde, porque también he hecho cursos de rayos, y me he trabajado todo el tema de rayos, pues para poder acercarme y que me correspondieran contratitos y poder irme acercando a casa. El domingo, como os he comentado, nos presentamos aquí en Córdoba al examen, el examen fue en Rabanales, en el Aulario Averroes, ¿vale? Vale, empezamos el examen con tranquilidad, a las ocho y media no leyeron las instrucciones, nadie quería bajar a firmar a ver que estaban todos los cuadernillos cerrados, a comprobar para empezar el examen, dijo el vigilante en la sala, si no baja nadie, firma y tal, la gente que está abajo, más cerca, ve, mirad, comprobad que está todo cerrado y firmáis como que está todo cerrado, que no puedo empezar a repartir los exámenes, total, nadie bajaba, dije, mira, yo mismo bajo, cogí mi DNI, bajé, vi que estaban todas las carpetitas cerradas, firmé, me volví a mi sitio y entonces no lo pudieron ya repartir. Cuando nos dijeron abrimos los cuadernillos, la primera sorpresa fue que nos repartieron luego otro cuadernillo adicional solamente de imágenes, cosa que no se ha hecho en ninguna, que yo sepa, en ninguna oposición anterior, ¿vale? Aparte del cuadernillo con las 150 preguntas, 100 de teórica y 50 prácticas, había un cuadernillo solo de imágenes que hacían referencia a esos casos prácticos que te preguntaban en el otro. Bueno, yo he hecho test de mat, he hecho test de exámenes anteriores en ninguno, bueno, sí, en alguno, alguna foto dentro del mismo cuadernillo de las preguntas, pero un cuadernillo adicional con solo fotografía aparte fotocopiada, además con una resolución de una fotocopia, de resonancia, de ecografía, de tag, era la primera vez que lo veía. Ya me sorprendió que ese cuadernillo, la última foto, creo que era la foto 24, quedaba a la parte de atrás del cuadernillo y estaba vista, ¿vale? Ahí yo ya pensé, dije, contra, a esto le falta luego un folio en blanco adicional para que cuando a mí me den el cuadernillo no esté visto ya, porque todavía no lo he abierto, no le he quitado el precinto, pero ya estoy viendo una de las fotos a las que hace cuestión el examen. Y la gente ya empezó un poquillo a comentar y tal, y esto, ¿y esto qué es? Un cuadernillo de esta, la primera vez que lo vemos, y ya, bueno, ya estábamos viendo la foto, la última que estaba ahí vista. Empezamos a hacer el examen, dijimos, bueno, pues ya está, pues hay bastantes fotos. Empezamos a hacer el examen y por grupo de WhatsApp, a los vigilantes de la sala o no sé, no sé qué cargo tienen, vigilan o nos dice, mirad por favor si en el cuadernillo pone turno libre o promoción interna. Ponía por fuera turno libre, pero cuando tú abrías el cuadernillo, por dentro, en mi clase eran, en casi todo, menos nueve, creo que eran menos siete o nueve, ponía promoción interna. Y nos quedamos todos diciendo, ¿cómo? Ha habido un fallo y a la gente de turno libre le habían dado cuadernillo de promoción interna. Debió haber un fallo al fotocopiar los cuadernillos, evidentemente. ¿Qué pasaba? Que la gente de promoción interna, la parte de constitución no la llevan incluida en el examen, porque se supone que como vas por promoción interna, tú ya te has sacado una plaza antes y ya has aprobado esa parte de constitución. Entonces, si tú ahora vas a la OPE por la categoría de promoción interna, esa parte te la quitan. Esa parte de constitución y eso, de legislación, no te entra. Eran diez preguntas, ¿vale? Suelen ser eso, unas diez, doce preguntas. ¿Vale? Pues para instrucciones, la gente aquello empezó un descontrol, todo el mundo a hablar unos con otros. Ya decía yo que las preguntas no eran las mismas, que aquí no sé qué, que aquí no... Un descontrol increíble. Yo no lo vi, pero dicen que en mi clase empezaron a sacar móviles. Yo no lo vi, pero luego sí me han llegado por otras compañeras, móviles con la gente, que había mandado mensajes de WhatsApp ya a las nueve y media, con las imágenes, preguntando. Vamos a ver. A los señores vigilantes de la sala. Se dijo, móviles apagados, relojes apagados, todos los objetos personales en el suelo. Yo lo colgué en la pared, en mi bolso, lo colgué en la pared con el abrigo. No tenía acceso a él. Pero vamos a ver. La sala fue un descontrol. La gente se levantaba a hacer pipí sin vigilancia. Tres, cuatro, lo que les diera la gana, sin vigilancia. Ellos entraban y salían, se escuchaban en las otras aulas, la gente gritando, la gente protestando. No sabían explicarnos qué hacer. Nos dijeron, los de libre podéis seguir. Y los de promoción interna, los que tienen el cuadernillo de promoción interna, os paráis. Luego cambiaron. Luego nos dijeron, no, los de libre, no contestéis las diez primeras, que las contesten solo de promoción interna. Bueno, ni ellos mismos sabían qué había que hacer. Hubo clases en las que retiraron todos los cuadernillos. Yo, por ejemplo, lo hice así. Yo, por ejemplo, las preguntas en las oposiciones, siempre en todas las que he hecho, las voy contestando en el cuadernillo y voy haciendo mis anotaciones. Y luego, cuando ya lo tengo todo, las paso al papelito de respuesta que es especie como una quiniela con cuatro soluciones, ABCD, ya le van marcando las cruces. Yo lo hago así, mucha gente lo hizo así. Así, ¿qué pasa? Que el cuadernillo de preguntas no viene identificado con tu nombre. Hubo clases en las que retiraron el cuadernillo de preguntas y ya llevaban a lo mejor, no sé, treinta preguntas hechas. Y luego, cuando volvieron a repartirlo, esa gente que ya llevaba ahí marcadas sus preguntas, le tocó a otra persona ese cuadernillo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto es posible? ¿Ahora otra persona ha caído con mi cuadernillo con mis respuestas contestadas? ¿O pides que se ponga el nombre? Por favor, escribí vuestro nombre y luego lo repartes a la persona que lo tenía. Porque si no, eso es totalmente injusto. Fue un despropósito, una tomadura de pelo. Luego, finalmente, nos trajeron una hoja fotocopiada, ya sin precinto y sin nada, que eso ya no lo comprobó nadie, no sabemos de dónde salió esa hoja fotocopiada. Con diez preguntas, ¿vale? De legislación y las repartieron a todas las clases y esas son las diez preguntas primeras que teníamos que hacer todos y luego a partir de esas diez seguís con el resto del cuadernillo. Ya os dijo, fue un despropósito. La gente que se jugara a la plaza fue una putada, realmente, fue una putada. Es más, las notas que hemos oído que la gente ha sacado, yo no sé, pero no creo que haya una nota muy alta porque ya la gente estaba muy nerviosa, ya todos empezaban a hablar, a preguntar. Es que había clases que se quedaron con el cuadernillo y se estaban preguntando los casos prácticos o mandando con el móvil foto y preguntando por WhatsApp. Y ahí nadie vigilaba ni nadie expulsó a nadie de la sala, ¿vale? Nadie expulsó a nadie de la sala, nadie vigilaba, nadie... Horrible, horrible. Hay gente que lo tenía súper bien preparado y ha sacado un 50 por el estrés y el jaleo que se lió y luego es verdad que tampoco creo que un técnico en radioterapia o, perdón, un técnico en radiodiagnóstico deba diagnosticar porque el examen fue súper difícil. El cuadernito de la... de la... ¡Oh! De la foto. Ya al principio te decía aunque el que diagnostica es el radiólogo, el técnico en radiodiagnóstico debe saber si hay... Es verdad que yo debo saber si hay hemorragia o si hay hematoma porque, por ejemplo, en el código ICTUS que era el primer caso, si hay hemorragia separa el procedimiento y no se sigue con el paciente en el TAC y si es un isquémico sí se sigue. Pero de ahí a que yo en una fotocopia con la calidad de una fotocopia tenga que saber identificar si la hemorragia es su aranoidea, si la hemorragia es epidural, si la hemorragia... ¿Cómo? Entonces me estaría sacando la OPE por medicina, ¿no? Bueno, ha sido un despropósito horrible a cualquiera todo horrible a cualquiera que le pregunte te lo dice la gente está súper enfadada quieren impugnar el examen entero cosa que dudo el SAT no va a impugnar el examen entero. ¿Por qué? Porque, señores, vamos a ser realistas que el SAT impugnar el examen entero significa que tengamos que volver a repetir el examen. Estamos vistas atrás ¿alguna vez han repetido un examen del SAT? Nunca. Y habrán hecho chapucería 500.000 Pero es que ellos no van a volver a repetir el examen ¿por qué? Porque tú no vas a volver a pagar unas tasas por un examen que ya has pagado las tasas. Y ellos si se van a volver a gastar en dinero en lo que es papelería, fotocopias y volver a pagarle a vigilantes de sala y ya no porque ya sabemos que esto es siempre lo primero que se mira. Entonces el examen seguramente no se va a impugnar. Es una pena porque gente que a lo mejor se podía haber sacado la plaza porque lleva tiempo trabajado y porque se lo haya estudiado ha sacado un 44 o un 40. Yo he sacado un 40. La verdad me sorprendí. Es verdad que no me lo llevaba preparado. Era la primera oposición para rayos que yo me presentaba y había hecho sí algunos test pero nada comparado con los test que yo había hecho ni de exámenes anteriores. La dificultad era altísima. La dificultad era muy alta de este examen pero bueno que me parece bien. Ahí está el tribunal que pone las preguntas que le da la gana y es verdad que cuando hay tan pocas plazas para tanta gente que se presenta pues tú tienes que poner una dificultad para que la saquen pues los que estudien más porque ahí al fin y al cabo es los que estudien más no los que luego sepan mejor trabajar ni lleven más tiempo trabajado los que estudien más. Bueno otra cosa como ya os he dicho al empezar el vídeo me vine a Córdoba por promoción interna al tener yo ya mi plaza en radioterapia me vine a Córdoba por promoción interna. ¿Hay gente mala? No. Lo siguiente a ver voy a dejar una cosa clara que yo venga por promoción interna no quiere decir no quiere decir que yo venga con el grupo de promoción interna el grupo de los inútiles o el grupo de los torpes no perdona que yo vengo de una categoría que es la misma pero hay gente que viene de una categoría inferior por ejemplo es celador y viene de celador y ahora ha promocionado a rayo que es técnico superior o hay gente que es auxiliar y ha promocionado a rayo que es técnico que es superior yo vengo de superior a superior ¿vale? el mismo escalafón que yo si vengo por promoción interna es porque me lo he currado a lo mejor más que vosotros ¿vale? que sí que es verdad que jode que a lo mejor tú tengas 70 puntos 80 puntos y no te hayas sacado tu plaza y tengas que estar por contrato de dos meses ¿vale? y ahora venga una por promoción interna y le den una vacante ¿jode? pues sí pero te digo una cosa hubiera estudiado para sacarte tu plaza antes porque tiempo has tenido yo ni mucho menos me considero de grupo de inútiles ni de grupo de torpes ni nada por el estilo al contrario me considero que soy súper curranta súper espabilada y súper inteligente tanto como que ya tengo mi plaza en otra categoría y voy a luchar para sacar otra plaza en esta categoría ¿vale? ¿qué pasa? que como en todos los sitios nos encontramos con gente pues de todo tipo gente a la que te surge una duda y vienen y te la solucionan estupendamente y gente a la que dicen me cago en la leche tengo esta duda y ahora tengo que ir a preguntarle y me va a mandar a la porra porque no nos quieren a los de promoción interna yo no estoy haciendo ninguna ilegalidad lo de promoción interna está ahí y cualquiera que tenga dos titulaciones lo puede hacer a quien no le guste que vaya igual que se manifiestan para la carrera profesional y para todo lo que sale que vaya se pongan allí en huelga y reclamen que la quiten y yo entonces me vuelvo a mi sitio a mi plaza la que yo me he ganado y a lo mejor vosotros no que podéis pensar que venimos y os quitamos el trabajo no perdona yo no te voy a quitar a ti el trabajo si tú quieres tu trabajo fijo y una estabilidad cúrratelo cúrratelo y estudia y sácate tu plaza porque yo con 20 años me tuve que ir a trabajar al quinto cipote a 3 horas y media de camino en autobús o 4 a Extremadura para conseguir puntos puntos que ahora me han venido muy bien para poder estar en casita vale o sea que a nosotros nadie nos regala nada y no somos ni ningún grupo de inútiles ni ningún grupo de torpes al revés tenemos dos titulaciones con lo cual somos a lo mejor más inteligentes todavía y es una triste guasa que te encuentres con gente que bueno que lo hay en todos sitios que luego te cruzas con ella afuera le va a decir hasta luego y vaya y te gire la cara pues que te den por el culo vale yo vengo a trabajar no vengo a ser amiga lo tengo súper claro y si alguien pensaba que yo fuera a renunciar la lleva clara la lleva clara porque ya llevo tres semanas y estoy mucho más que suelta así que si alguien pensaba que yo pudiera renunciar o me pudiera asustar o me pudiera porque digan uff aquí es que todo el mundo renuncia aquí es que todo el mundo que viene renuncia que esto no lo quiere nadie porque es que aquí no y que a mi el trabajo no me da miedo a mi ahora está siete horas de pie entrando y saliendo no me da miedo ninguno es más es que se han ido compañeras a tomar café y han venido a buscarme a mi para que por favor vaya a hacerle un tag porque el compañero estaba tomando café y yo como sabía hacer el tag que si por favor podía ir a hacerlo yo me iba a entrar ¿eh? y esta que está ahí no ha dejado al paciente ahí esperando ha cogido y ha ido y lo ha hecho ¿vale? y han venido compañeras ¿eh? que no quieren luego a los de promoción interna ¿eh? y son por detrás una y han tenido un tag no han sabido ¡ay, ay, ay! y han venido a buscarme y he ido y le he ayudado y le he solucionado el problema la de promoción interna la torpe la que lleva tres semanas y ahí ha estado la tía y viene una señora tengo ganas de vomitar y todo el mundo hace food como el gato bomba de humo traerme una bolsa traerme algo que yo no soy auxiliar pero no se me caen los anillos es que no tenemos bolsa es que no sé qué trinco la papelera giro a la mujer del lado y le pongo su papelera para que vomite así unas pocas y esta que está aquí ni se asusta por el trabajo ni se asusta por lo que él dirá ¿eh? ni me van a chantar así que eso es lo que hay mientras me dure mi trabajo yo me quedo aquí en mi casita que la muchacha por la que estoy se aburre y se quiere volver o le conceden su traslado lo que sea y se me acaba pues me volverá a mi sitio porque eso yo no lo pierdo eso yo lo tengo allí me volveré a mi sitio pero que voy a seguir cogiendo los contratos que me ofrezcan no voy a renunciar y los primeros días he llorado ¿eh? y tengo que decirlo porque lo primero que te dicen va a estar dos días de formación y luego ya sola perdona dos días de formación en un tag de urgencias donde vienen códigos ictus donde vienen abdomen donde vienen un montón de tratamientos un bebé con 20 días un código ictus dije Dios mío pero como me voy a dejar sola donde ya está el radiólogo diciéndote este no tiene margen a errar este ¿cómo pensáis hacia eso? luego no ha sucedido ni espero que suceda y si sucediera y se me diera el caso y estuviera sola y al que voy a llamar porque me surgiera cualquier duda me dice que no me ayuda este agüita con ese ese agüita con ese porque Raquel sí es muy trabajadora y muy espabilada y muy buena y está calladita pero está calladita porque lleva tres semanas a Raquel no la conocen que yo no tengo 20 años que yo tengo ya casi 40 y 18 trabaja a quien le interese no tengo 6 puntos en la bolsa de promoción interna tengo 35 en la del 2019 que es la que está activa ¿vale? tengo 35 y a quien le interese puede coger mirar mi nombre y mirar la lista que se está ahí público ¿eh? y Raquel tiene 5 trienios y ya voy a por el sexto ¿vale? que no nací ayer que llevo ya un poquito de experiencia a mi espalda ¿vale? lo que pasa que como venimos por promoción interna que se creen que somos gilipollas no yo estoy callada porque tengo educación porque me la han dado mis padres ¿eh? y un saber estar ¿eh? pero que tampoco se crean que porque venga nueva me voy a chupar yo ni todos los portátiles ni todos los ni todos los no, no, no aquí se rota todo el mundo mira para abajo qué bonito qué pedazo de dibujo más chulo pues te falta ponerle la boca aquí abajo ¿no? y el cuerpo dale un cuerpo un vestido ¿eh? que tengo 5 trienios voy ya al sexto y eso es lo que hay chicos que gente mala hay en todos sitios y eso es así aquí en Pekín ¿vale? que yo estoy súper contenta es verdad que aunque me llegan habladurías pero a mí personalmente no se me ha dado el caso sí que es verdad que me llegan habladurías de comentarios pero sabéis lo que os digo que me los paso por el forro todos los comentarios que digan aquellos me los paso por el forro y quien quiera saber algo de punto o de lo que sea lo puede mirar está público en la Guadalsa y si no que vengan y me le pregunten que yo le digo cuántos puntos tengo como eso etcétera estoy súper contenta siento y veo que ya estoy mucho más suelta e intento coger de cada uno porque luego eso es otra cada uno tiene su forma de trabajar uno te dice aquí estamos en urgencia abre colimadores y otro te dice no, no, no si a ti fuera tu madre a ti te gustaría que la irradiaran tanto vamos a ver no me volváis loca ¿vale? explícame tú tu forma tú tu forma y tú tu forma y ahora yo cogeré y de todas cogeré lo que yo crea mejor y yo haré mi forma ¿vale? siempre y cuando dentro de lo que está bien hecho y bueno pues ya está yo la verdad que estoy súper contenta estoy en casa el salir de trabajar y estar en 12-15 minutos en mi casa es verdad que el azul ha cambiado mi vida ha dado un giro 360 grados porque turnos horarios es todo diferente ¿vale? hay mucho trabajo pero como ya digo a mí el trabajo ni me achanta ni me asusta el primer día que llegué dije vengo dispuesta a aprender mucho y me dijeron ojo no te equivoques que aquí no vienes de práctica y yo le digo a esa persona no de práctica no vengo por supuesto que no pero tú que es que no tuviste el primer día tú cuando llegaste tu primer contrato ya lo sabías todo ¿no? sí es que hay gente que parece que nació sabiendo y que ellas no tuvieron un primer día una primera semana ni un primer mes ellas llegaron y ya lo sabían todo pues hija mía acuérdate de cuando tú empezaste ¿sabes lo que te digo? y cuando tengan niños y si los tienes a ver si cuando lleguen a trabajar dan como una zorra como tú mira uno niño a ver si te gusta te he hecho uno niño así que chicos estas son las cosas y así os las he contado más clarito agua que pasa en todos lados que os tiene que resbalar todo como yo os digo que os resbale todo ¿eh? y punto y el trabajo trabajo es y hay que cogerlo y por dos mierdas no hay que achantarse así os lo digo bueno chicas hasta pronto chau